Tiene el personaje loco, el personaje parece un Power Ranger loco Quita setenta y dos en la cabeza quita Mira eso loco ¿Están preparados? Soy satánico Estoy tirado, tiraron un... Mira le pagalo el arma Espera, está haciendo la inspección oí Ya que vengan, que le voy a hacer hasta la... Tiene escopeta Estoy agarrando señal carnal Cuidado que esto revienta de lejos Se está terceriando con la escopeta mierda esa, eh? Se está terceriando con la escopeta mierda esa, eh? Seguimos, seguimos, tenemos que luchar Vamos a verla de nuevo, que hora vale Dame un minuto Madre este main loco Ven acá que te voy a quemar todo Carecaballo ven acá Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío Manos que... Manos que... La gente están diciendo que te mataran para robartelo Mira Mira... Manos de pa... De... Este tipo es... Este tipo es... De... De cemento o que? Pero buscando no está con tanque loco Aquí hay, que me desconecte y vinieron para arriba de mí Háganme desconecte y vinieron para arriba de mí Háganme desconecte y vinieron para arriba de mí No la huevos de llevo Y uno, dos y tres. Lejame un poco. Lo veo, no ve. Voy, voy. Escuché, cuidado. Fue uno, y se fue el otro. Porque ya en fucking quiso capar, p***. ¡Hija! ¿Qué es esto? ¡Chau! Voy a ir a saludarlo, dale, dale, dale. ¿Qué vamos a hacer al fin? Bueno, ¿dónde está el sol? Ahí, mira el sol ahí. No, ahí viene un bug ahora, loco. Vale, para allá, mano. Denme un par. ¡Esa! ¡Miren eso, mano! ¡Miren qué bellezura, loco! Se vuelve de palo, de hielo. Mira. Mira eso, loco. Mira, como dice, me robaron, me robaron el, me robaron el skin. Mira, la botó. Parece, es como la, es como la Type 19 dibujada, así, eh. ¿Cuál es esa? Osma, la nueva, la UCI, bro. Cajizocas se la dieron ya, se la regalaron. Activision se la regaló. Y estamos aprovechando aquí. Eso es lo que es idea, tener un amigo, un... ¿Cómo se dice? Un amigo, un amigo, un teniente, un amigo teniente. Un amigo coronel. Búsquense un amigo coronel, eh. El tanque, vamos. Ahí tiene los perros. Espérate que hay otro. Hay otro que tiró los perros. Cuidado. Buena, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Cuidado, la mierda. Hacimos eso. Sí, ya lo vi, ya. Y tiró mi a** a invisible. Cuidado, la moto. Cuidado, el carro va para ti. Son varios, son varios, son varios. Te curo por atrás. Lo voy a sacar. Espérate, ya te saco del EQ, espérate. Te saqué del EQ aquí. Ya te saqué la del EQ. Sí, diablo. Mira la mira esta, loco. Míralo, el fogonazo. Esto es meta, loco. Esto es meta, meta. Esto lo van a nerfiar la temporada que viene. Cuidado, que hay un tanto aquí de la izquierda. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Vierga, no le sentí los pasos, loco. Izquierda, izquierda. Te curo izquierda, te curo izquierda. Buena, arriba. Vierga, una moto. Míralo aquí, está aquí. Al lobby. Otra más, otra escuadra más. Otra escuadra más. Zumbo. Diablo. Mira eso, que estabilidad tiene, loco. Voy, voy, voy. Voy, voy. Mira lo que hay arriba el techo este. Por lo menos, para los que juegan con sniper y con escopeta, les va a venir genial, loco. Sí. Diablo, loco. Dijéis. guim ligero aquí. Sta. Si. Es. Si. 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 Gracias.